Hablemos de Melisa Paredes y es que le exige vía carta notarial a Johanna Samiguel que deje de facilitar a su querido Anthony Aranda. Melisa Paredes celebró el retorno de su amado Anthony Aranda a Estos Guerra y le pidió a Johanna Samiguel que no lo ataque. Por favor, Johanna, trátamelo bien, mi amor. Tú sabes que yo te quiero mucho, pero no lo ataques. Pobrecita, pobre. Pobre, atacado el bebé. Al escuchar las declaraciones de Melisa, Johanna Samiguel respondió fuerte y claro. Explicó el contexto en el que hizo estas declaraciones. Melisa te ha dicho que no lo ataques tanto el Anthony Aranda, dice que por favor, pobrecito. ¿Ha dicho eso? No, 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 no. A ver, yo te voy a explicar, ¿verdad? Lo que pasó. Y tú también, Anthony, por favor, que ya no sé por qué tiene esta camiseta, pero... No, 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 no. Ustedes están creando un precedente. Ese día donde hubieran esas palabras hacia Anthony, Anthony, yo no estaba acá, no era yo. ¿Quién era? Becky. Y para mí Anthony ya no tendría que tener esta camiseta. A ver, Anthony. Exacto. El circuito que será mañana entre Gino y Anthony. No, no creo que sea justo. Que sea quien sea. Becky, es tu hermana gemela, creo. Exacto, mi hermana gemela que vive en Utah. Ese día yo justo había pedido permiso a producción para no estar aquí presente. Entonces, Becky vino y me suplantó. Entonces, por eso dijo todas esas cosas horribles. Dijo, me hago eso porque me da la regalada a gana. Y yo cuando ya me encontró a Becky, porque la jalé al aeropuerto, porque ya estaba allá. ¿Por qué haces eso? O sea, van a pensar que soy yo. No era Johanna Samuel, está aclarado. Pues, pero yo ya les he dicho mil veces que yo tengo una hermana gemela que se llama Becky, que vive en Utah y que a veces viene, pues, viviendo por acá. Feliz aparezca, tranquila. Entonces, no pasa nada. Johanna Samuel es Pinky de Anthony Arández. Totalmente. Nosotros somos súper contentos. Además, no sé quién es el Arández. Es el rayo. Nada más. El rayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!